buenas tardes a todos espero que estén bien muchísimas gracias a las personas que vayan a participar bueno vamos a hacer una sesión y desde ya muchísimas pero muchísimas gracias obviamente quien participe tiene que estar en un lugar que sea sin ruidos humanos ni mascotas tienes un lugar tranquilo bueno internet no funciona internet no se hace de nuevo y tampoco se hacen si tiene que estar con tiempo completo y obviamente que puede ser de que no se haga contacto eso de ya bueno y va a quedar grabada el suyo y eso sí sin modificar así que veremos ok a ver a quién sacaremos permíteme ok ay ya acá está janina oviedo 2 yanina oviedo hola 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 bien sorprendida bueno antes que nada muchas gracias bueno necesito por favor solo el nombre de la persona a contactar nada más es lo único sí, Andrea Andrea bien y Andrea solo en una palabra ¿quién es amiga, tía, hermana? ¿qué es? mi mamá ok ¿listo? bueno Janina te comento yo como dije yo no sé si se hace contacto ni nada de eso ¿sí? y no sé qué van a mostrar puede ser que no pase nada como puede ser que den algo y si tengo algo que contarte por privado porque no necesito que salga acá te lo diré ¿sí? así que a tu peda, a tu religión a lo que sientas simplemente pedí que todo esté con Dios o con lo que vos sientas desde ya y gracias ok y vamos a comenzar bueno esto porque no me auspició la botella entonces no mentira te cargas pero no quítale bien Dios para lo que tengas que hacer y que después con los ángeles les lleve todo lo que se tenga que llevar y nada que entre nosotros bueno vamos a empezar bien ay Dios se siente no se siente la energía ok tomaba esto tenía ganas de levantarse de nuevo porque había como caído tiene que ver algo con ella como estar mal y dice me muestra como tener que querer levantarse querer reincorporarse porque lo que me muestra es como estar de caída ella necesitaba levantarse y me muestra como si tuviese muchísimo dolor de espalda es lo que me muestra y que ella necesitaba dice poder salir de 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 todo esto es como que no tenía ganas de hacer ningún tipo de reposo no tenía ganas de hacer nada de nada dice ¿sabes? entonces ¿qué pasa? es como ponerse es como en una postura que a ella le estaba molestando poder estar en como estaba lo que me hace sentir que estaba bastante delicada tu mamá y que ella necesitaba poder sentirse bien ¿sí? ahora ¿qué pasa con esto? ella dice que trató de ser como demasiado fuerte para todo esto pero es como que no no tenía la suficiente fuerza para poder salir y aparte no es como no dejarse ayudar mucho a que dice yo no me estaba dejando ayudar mucho ¿sabes? entonces ¿qué pasaba con ella? dice que con esto lamentablemente el no dejarse ayudar lo que hizo fue ya que es como no dejarte entrar en esta última parte de la vida de ella que le costaba mucho dice poder esto de compartirte entonces al ser le quiero pedir disculpas a mi hija porque mi vida siempre fue así yo me hubiese gustado poder ser otro tipo de mamá de poder compartir mucho más con ella pero no he podido no 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 he podido y mi hija muchas cosas tuvo que hacer sola su vida y a mi me hubiese gustado más estar presente y que ella diga mira hija yo estoy para vos pero acá cuando ella ya comienza a sentirse inclusive bastante particular no te dejaba participar y te pide disculpas por esto porque necesita que sepas que vos a ella le vales mucho pero no supo dar todo ese amor que necesitabas en vida y te pide disculpas aparte hay algo como que se arrepiente mucho es esto de como dichos como bastante duros como fijate no pareces mi hija un montón de cosas así que lo que hicieron fue limitar mucho el cariño de ella y lo que quiere que sepas es que se arrepiente mucho de esto por tantos malos tratos y tanto no demostrar cariño eso quiere decir aparte mi hija trató algo con que vos querés obviamente querer ayudarla mamá ya no estaba bien pero es como ella misma tu mamá lo que dijo recién prohibirse darte la la bienvenida para para que ingreses a su vida le pide disculpas porque se equivocó bastante con eso y que vos le vales como hija y que te amo eso es lo que necesita que sepas ¿sabes? eso es lo que quiere que sepas y que que te quiere aparte también hay algo más es como no es solamente de mamá mi hija tuvo que hacer su vida sola porque no había un papá que responda mucho a todo esto era como que si papá también en cierta manera fuese bastante parecido a mi mamá ¿sabes? y esto quiere pedirte disculpas porque ella tendría que haber sido la que te tenga que cuidar y eso pero lamentablemente no los era así eso es lo que quiere decirte que te pedí necesitaba decirte eso gracias gracias de corazón tu mamá está bien y bueno muchas gracias gracias por participar nos vemos saludo gracias chao uh hay historias que son puras ¿eh? verdaderamente hay historias que son bastante duras bien vamos a buscar a alguien más eh Pato Sánchez Dani Dani Manzón ok Dani Manzón hola Dani necesito si si verte la cara si no no se puede ay ¿cómo hago Leo? y esto yo sé que tiene que ser en el ajuste no lo vas a poder hacer por acá ¿sí? eso pasa así que no voy a poder hacer la sesión te pido disculpas bueno gracias busquemos Dora Faustinelli Dora Faustinelli hola Dora hola ¿qué tal? un gusto Dora ¿qué tal? Dora ¿cómo te va? tu nombre bien Dorita Dora bien Dora se tiene por favor el nombre de esta persona a contactar ¿cómo se llama? mi mamá Margarita le están ok mamá bien Margarita bueno gracias por participar porque yo nunca sé qué va a pasar lo único que sé es que lo voy a intentar mi mamá falleció hace 40 no 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 se no se prohíbe hablar lo que pasa que si contás algo vos a mí el mundo espiritual me dice eso que contó decilo podría sonarse como che estás usando la info entonces después de esto podés contar lo que quieras ¿sí? no está bien está bien hijo está vamos a hacer a tu fe tu religión o lo que sientas que esté con luz ¿sí? o a tu dios o a lo que quieras ¿bien? viste que la mediunidad de dios está mal visto pero bueno no yo soy católica yo soy muy católica bueno hizo un chiste que quedó mal te pido de tu lado bueno bueno que dios los traiga con ángeles y los llegue con ángeles y que si así es gustoso que sea la sesión y que después se retire todo con ángeles bien vamos a empezar bueno 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 mi hija me tuvo como una nena hasta lo último dice pero esta nena era yo no fui fácil en la vida con mi hija quiero reconocer eso ¿sí? no fui fácil fui como bastante jodida dice pero dice a ver qué éramos nosotras dos y verdaderamente nos quisimos mucho nos necesitamos eso sí lo más triste era cuando yo era peleadora con mi hija viste yo a veces le ponía el granito de sal en la herida donde no tenía que ay mamá y ella como es siempre tan educada por no mandarme la reverenda mierda agarraba y bueno y yo me calmaba yo me calmaba después vino vino al revés ella tuvo que cuidarme a mí y acá yo le doy las gracias ¿sí? gracias por cuidarme porque pasó lo siguiente había que estar con una vieja que cada vez se ponía peor entonces yo ella a veces no dormía me tenía muy cerca de su cama agarraba y se levantaba a la noche quejido que había quejido que no había ay yo que me quejía de la espalda igual me seguía quejando decirle que por lo menos decirle que por lo menos no me escucha a mí quejado no no pero era brava era brava era 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 Dora cuando sabía que se mandó una cagada era como un diminutivo Dorita ¿entendés? entonces ¿qué pasaba? Dorita mi amor le hacía la vida imposible pero me tuvo como una princesa hasta lo último hasta lo último hasta lo último era está bien yo ya no podía moverme tanto del lugar donde estaba porque andaba mareada como que me podía caer todo eso pero ella me era como peinarla así calarla ¿entendés? todo todo tiene manos de oro mi hija eso sí ¿sabes? es que me gusta como hace la pizza porque la verdad que la hace rica dice a mí me gustaba con mucho queso pero yo no podía comer porque tu mamá muestra algo como que tendría que haberse cuidado demasiado mucho más del estómago pero de antes ¿entendés? es como salvarse de pasar por el costurero dice y pero tuviste vos encima que agarrar y comer como ella pero bueno me mantuvo lástima que hubo que tomar una decisión hubo como que de raje y apurado y yo ya no andaba bien llevarme a que me vean y después me fui con Dios ¿sabes? que lindo estoy con él ¿sí? te voy a hacer un chiste dice que te espera ¿me espera? ¿me espera? sí estoy haciendo una broma este bueno ya que dijiste que sos católica obviamente lo que dice es gracias por tantos rezos hay como una especie de mi hija tiene como ganas de organizarme algo es como una reunioncita con rezos y todas esas cosas y yo le hago hacer porque me viene bien y verdaderamente esto nos hace bien a todos dice mi hija aparte mi hija es muy buena colabora con muchos lugares y eso es lo mejor que puede pasar hija te amo y verdaderamente estoy con Dios eso quiero decirte gracias Leo no a mí no él sabe lo que hace sabe lo que da y sabe lo que no da así que yo yo le hago misas yo le hago misas le hago misas yo acá al lado de mi casa tengo una iglesia le hago misas a mí no sí yo la llevé al mar la arrojé donde ella quería y yo siempre todos los años la voy a ver la voy a ver al mar y bueno qué lindo sí y le hago misas sí Leo pero no sé le pedí tanto a mi mamá para que vos me hables de ella para estar tranquila yo que ella se fue en paz viste que se fue tranquila bueno gracias 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 yo espero que más allá de cualquier religión porque yo a mí no me molesta pueden ser de la tuya de acá de allá ojalá sigan participando porque si Dios permite gracias de corazón y que Dios te bendiga muchas gracias en serio que Dios te bendiga a vos gracias gracias hijo gracias nos vemos gracias gracias bueno me voy a tengo que dar un curso ahora qué bueno esto che que se presente gente de distintas religiones en lo que yo hago se presenta mucha gente de la religión afro-brasilea yo tengo mucha afinidad con la religión afro-brasilea un bando que no pertenezca tengo mucha afinidad y ahora una señora que sea católica y lo diga abiertamente bueno gracias bueno seguiré sacando algunas otras sesiones me tengo que ir a dar un curso muchas gracias a todos